Y en un hecho de última hora, el dueño de un local comercial dio muerte a un supuesto delincuente. Efraín Leiva tiene esta información en directo. Efraín, hola, buenas noches. Buenas noches, Macarena. Así es todo en la comuna de Conchalí. En horas de esta noche, cuando dos jóvenes ingresan a un local comercial, tal como tú lo decías, al supermercado San Lorenzo, ubicado en Avenida Guanaco, premunidos con armas de fuego, con la clara intención de sustraer el dinero de la recaudación y también diversas especies desde el interior de este supermercado. Es así como comienzan a intimidar primero a clientes y también a trabajadores de este supermercado. Sin embargo, el dueño de este local se percata de esta situación. Inmediatamente extrae un arma de fuego que tiene debidamente inscrita y con todos sus papeles al día y percuta un disparo que da de manera certera en uno de estos delincuentes, quien termina falleciendo en el mismo lugar. La otra persona logró escapar antes de la llegada de carabineros. Sin embargo, es un hecho que ha generado conmoción en el sector a esta hora de la noche. Incluso familiares de esta persona han llegado hasta este supermercado. Se han generado algunos incidentes. Incluso también efectivos de fuerzas especiales de carabineros han tenido que llegar hasta este lugar para tratar de controlar esta situación. Una situación compleja, insistimos, que ha llevado a que bastante personal de carabineros haya llegado hasta este lugar para tratar de controlar este hecho. Entonces, son dos delincuentes que llegan hasta este supermercado premunidos con estas armas de fuego y es el dueño del local quien le da muerte a uno de estos delincuentes. Se trata de un joven de solamente 18 años. Conversamos con personal de carabineros, específicamente con el mayor Renato Rojas de la quinta comisaría de Conchalí. Los invito a escuchar sus declaraciones. Se ingresan dos jóvenes promenidos de armas cortas. Intimidan a todas las personas que se encontraban en el interior, incluido su regente. Ante lo cual, el propietario del supermercado hace uso de un arma de fuego legalmente inscrita y propina un disparo a uno de ellos. Claro, el dueño de este supermercado fue trasladado hasta una unidad policial, por supuesto, para ponerlo a resguardo y también para prestar declaración sobre este hecho, esperando también la decisión del Ministerio Público. Lo más probable y como va la investigación hasta el momento es que la Fiscalía lo deje apercibido, solamente citado a declarar, debido a que hasta el momento, insistimos, se estaría acreditando la legítima defensa de este hombre producto de que estos dos delincuentes llegan hasta este local armados, intimidan a trabajadores y también a clientes y él percuta un disparo con un arma de fuego que está debidamente inscrita a su nombre y también para tenencia en el mismo supermercado, por supuesto, para el recuerdo de este tipo de hechos. Estaremos atentos ante cualquier información para estar ampliándola en nuestras próximas ediciones, Macarena. Muchas gracias, Efraín, y buenas noches. Después de siete años...